No voy a estar eternamente, o sea, no voy a estar eternamente y creo que alguien va a tener que pensar por vosotros. Gente como Alex White, que recientemente ha hecho un vídeo hablando sobre esto. No voy a estar eternamente, o sea, es que yo creo que no os pilota nadie aquí arriba, no os pilota nadie. Estáis aquí porque tiene que haber de todo, como en un Belén, en un Belén hay de todo. Hay uno que está cagando en un arbusto, hay otro que está con unas ovejas y hay otro que está, yo que sé, pescando en un río. En un Belén hay de todo, pues vosotros estáis aquí porque tiene que haber de todo, porque es que, de verdad, de verdad, os pongo en situación. Rockstar sacó una versión del Red Dead Redemption 1 para PlayStation 4, Nintendo Switch, un port, un port, ¿vale? Para que se pudiera jugar en PlayStation 4 y por ende en PlayStation 5. A 50 pavos, creo recordar, ¿no? Si era a 50 o a 60, 50 pavos, me da exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora han metido un parche, solo para PlayStation 5, en el que, pues la comunidad pedía que el juego fuera a 60 FPS. Y me parece perfecto porque la gente ha pagado 50 pavos por el videojuego y me parece perfecto porque es que eso es lo que tendría que haber sido como mínimo, como mínimo, que en Xbox está gratis la retrocompatibilidad. No va a 60, pero ya sabéis que la retrocompatibilidad con Xbox tienes FPS Boost o tienes más resolución o, bueno, hay mejoras que lo hace por inteligencia artificial. Entonces, lo que no podía ser es que la gente lo tuviera gratis en Xbox sin pagar un euro más por la retrocompatibilidad y encima con la mejora a 4K y esta gente pagando 50 pavos es que de verdad, ¿eh? De verdad, lo tuvieran a 30 FPS hasta ahora, hasta ahora que acaba de salir la actualización, el parche. Y vienes tú y venís a hacer un vídeo, ¿no? Es que es mejor en PlayStation 5, oh, es mejor, no es mejor en PlayStation 5, calamar de silicona. Has pagado dos veces por el mismo, por el mismo videojuego, has tenido que pagar 50 euros, pero, pero tú, sois tontos, o sea, es que no, 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 no. No, no, no llegáis, no llegáis, o sea, estáis muy bajito, muy bajito, vuestro, vuestro intelecto es muy bajito, muy bajito y no pasa nada. Os habéis puesto una cámara, os habéis puesto a decir vídeos, a hacer vídeos, a hablar y ya está y ¿qué le vamos a hacer? Tiene que haber de todo en la viña del señor, pero vamos a ver, lo que era un timo es que pagara 50 pavos para tener lo mismo que tenían la competencia, obtenía Xbox gratis, tío. No centramos, no centramos o no, vale, pues ahora es mejor porque va a 60 FPS, pero a mí me das a elegir, oye, jugarlo gratis a 4K30 o pagar 50 por solo 30 FPS más. Pues mira, es un juego que me lo pasé en su día, en su día estuvo muy bien, hoy en día pues tampoco es que esté, que tampoco es que sea un juego, prefiero jugar hoy en día al Redemption 2 porque me parece pues más actual y me lo paso mejor. Pero bueno, que para revivir nuestros momentos cuando jugábamos a este juego, pues me parece perfecto. Pero me das a elegir y me quedo gratis a 30 que no pagar 50 euros. Con esos 50 euros me puedo comprar un mando o me puedo comprar yo que sé, un juego nuevo. El Assassin's Creed vale 40, nuevo que acaba de salir, que por cierto, voy a hacer directo esta tarde noche del nuevo Assassin's Creed. Ya lo he pillado y lo jugaremos. Pero vamos a ver, esto es muy sencillo de entender. Lo que no podía ser es que en PS5, 50 pavos y en peores condiciones que en Xbox. O sea, y ahora venís aquí a hacer un vídeo porque os meten un parche que va a 60. Es mejor en PlayStation 5. ¿Habéis pagado 50 euros? ¿O no habéis pagado 50 euros? Es que es ridículo. Muy sencillo de entender, yo creo que me he explicado correctamente. Macho, todos polémicas y todos gilipolleces. Yo, yo, de verdad, no sé de dónde salís, eh. No sé de dónde salís, eh. No, 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 algo no, no, no funciona. Igual que el otro, el otro con el Forza. ¡Ah, mira! Y coge un vídeo, un vídeo en el que el sol está en otro ángulo. Está un... Esto es el Game Fox. Game Fox, otro que tal baila, cogiendo. Es que es ridículo. Cogiendo un vídeo del Forza Motorsport 7 y del nuevo Forza. Y claro, y dice, mira, es que mira cómo se refleja el asfalto. Y dices, tío, pero que son ángulos diferentes. Que el sol viene por otro lado. Viene por otro lado. Tú cuando te lo pilles en el Game Pass, porque vas a usar y usas Game Pass. Cuando te lo pilles, te lo descargas, te lo pones en tu ordenador en Ultra. Y veremos a ver cómo se ve ese videojuego. Que aquí os gusta mucho manipular y os gusta mucho hacer el moñas. Que es lo que os mola. Así que nada, señores. Ya está. No es muy sencillo. Era una puta vergüenza que este juego, pagando 50 pavos, lo tuvieras en peores condiciones que en Xbox. Sin pagar un puto duro. O sea, eso era una vergüenza. ¿Era una vergüenza? Y por cojones, Rockstar tiene que sacarte el parche a 60. Que por lo menos vaya a 60. Por cojones. Macho. De verdad, era un escándalo. De eso no hacéis vídeo. Hacéis vídeo de que va mejor en PlayStation 5. 50 euros. ¿A cuánto sale? Un momento. Espérate, espérate. A 1.66. A 1.60. 1.70 el frame. Habéis pagado. Ay, mi madre, tío. Claro, porque si en Xbox es gratis a 30 FPS. 30 FPS, pues 50 euros. Entre 30 FPS. 1.60, tío. 1.60. Qué bueno, tío. Así me gusta. La calidad se paga, señores. A disfrutar de los videojuegos. Que nos coman la bola. Y nada. Nos vemos esta tarde en el directo, si Dios quiere. Gracias a los nuevos que os habéis suscrito. Os habéis llegado. Ayer fue brutal. O sea, como 100 suscriptores de repente. O sea, yo flipando. También mucho hate. Yo me río mucho. A mí no me afectan las críticas, la verdad. Soy un hombre bastante duro. No me vais a hacer llorar. Bueno, ya paro. Que tengáis un maravilloso día. Y nos vemos en un próximo video. Y suscríbete si te ha gustado este video. Y el anterior, y el anterior. Porque el 50% que ve en mis videos no está suscrito. Nos vemos, señores. Disfrutad. Esta tarde, directo. Gracias.